En días recientes, la rectoría de la Universidad de Costa Rica organizó el segundo foro institucional 2015 Costa Rica ante el futuro, situación, visión y retos, que tienen repercusión en los procesos democráticos del país. En el ámbito político se presentaron propuestas sobre problemas actuales, tales como la mala gestión gubernamental, infraestructura vial, diálogo y el conflicto entre los poderes de la República. El Poder Legislativo requiere un cambio en el sistema de elección de los diputados, que incorpore las listas nacionales, las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo requieren de que haya mayor control parlamentario, pero que también que en determinado momento se pueda disolver el Parlamento ante una situación de empate de fuerzas políticas y el Poder Judicial requiere ponerse más a tono con una sociedad que participa más y que ya no cree en la letra abstracta de la ley, sino en la vivencia de la misma. Además se presentó el panorama económico de Costa Rica y problemas como el déficit fiscal, desempleo, apertura comercial y alcances obtenidos en el área de turismo y bienes de consumo, entre otros. Pasa por el déficit fiscal, esa situación le impone un límite a la acción del gobierno que tiene que ser más activa, más decidida, sobre todo en el tema de producción, de poder activar la producción de manera que la economía crezca entre 5 y 6% anual. Finalmente se abordaron temas como la crisis de poder, credibilidad, producción, mala gestión gubernamental, grupos de presión social y sus reivindicaciones laborales. Esta actividad busca consolidarse como un espacio para el entendimiento y diálogo social de los actores que componen la diversidad del país.